¡Ey! ¿Qué pasa chavaleria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Pokémon Verdeo Jarrándolo con un nuevo episodio Que hacía mucho que no subía nada, tío, hacía mucho que no subía nada en general en el canal, ¿no? Ni Pokémon, ni Killzone, ni nada, ¿vale? No estaba subiendo nada Y es porque, bueno, me falta algo de tiempo, la verdad, voy a bajar un poco el volumen, tío, que siempre pasa lo mismo A ver, aquí tenemos el equipo, ¿vale? Ya sabéis que conseguimos la tercera medalla en el último episodio Y hoy vamos a continuar, vamos a ir camino a la cuarta Eh, ¿tú quién eres? Eh, 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 la ruta 2 Vale, tenemos que ir a la ruta 2 Bueno, no sé si tenemos que ir, sí, seguramente tengamos que ir Ruta 11, ¿vale? Tenemos aquí la ruta esta Que no sé si ir ahora O ir más tarde Podríamos ir ahora, ¿no? No sé, vamos a ir ahora Bola luminosa, bola luminosa, bola luminosa Potencia de ataque a ese tipo eléctrico Para Pikachu, para Pikachu es El ataque especial de Pikachu aumentará Pues entonces nos sirve de poco, la verdad Vale, aquí, hay aquí bastantes combates He mirado el nivel del mejor Pokémon de Erika, ¿no? Que es la cuarta líder Y están a nivel 29 Así que vamos a ir Combatiendo un poco Un poco, ¿eh? Tampoco demasiado Estos roomies puede ser un problema Puede serlo, puede serlo Eh... Sacamos a Álvaro Está a nivel 29, como he dicho, así que De momento no estamos demasiado leveleados Pero sí es cierto que Eh... Todavía queda mucho para llegar a esa cuarta medalla Así que... Puede ser un problema Recurrente no... No, nada Estímulo Nada, recupera Despierta ya, por favor Que le gusta dormir A este Alakazam Venga Ya está, golpe cuerpo Y fuera A ver, vamos a intentar saltarnos Combates, tío Vamos a intentar saltarnos Combates Porque... Eh... Bien, es cierto Que vamos bien, ¿vale? No tenemos mucho nivel Pero vaya a ser que nos pasemos Y se pueda liar Escamadragón 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 ¿Eso qué es? Peculiar y solo de escamas Que pueden llevar los Pokémon de tipo dragón A ver ¿Kindra tiene algo? ¿Qué tiene Kindra? Eh... Vale, vamos a quitárselo Vamos a quitárselo Y le damos La escamas a dragón No sé qué es lo que hace Pero aquí dice que lo puede llevar Aquí dice que lo pueden llevar Los Pokémon de tipo dragón No sé qué hará Como digo A ver, tú Viejete Déjame pasar Sí, a tope Vaya Igo Vaya Igo Madre mía Esto es un objeto, ¿verdad? Calcio Bueno, calcio, eh Que subió al calcio El ataque especial Pues le podemos subir El ataque especial Aquí al compañero Álvaro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le subimos el ataque especial Eh... No sé si hay más objetos Por esta zona Adiós Primer Pokémon de ruta Sí, 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 sí Primer Pokémon de ruta Un Kakuna, tío Un Kakuna A la cero Espero no matarlo Pues sí, sí Se ha matado a Kakuna Sí que ha matado a Kakuna Bueno, pues Por aquí ya sabéis Que está Snorlax Y que no podemos hacer nada Vamos a ir un poco Por la hierba alta A ver qué podría haber salido Un Jumpluf Quizá más interesante Que Kakuna, ¿no? Bueno, realmente Un Beedrill Un Beedrill Quizá me hubiese venido bien Quizá me hubiese venido bien, eh Teníamos que haber mirado Los ataques y eso Un Captur Yo creo que hubiese sido mejor, ¿no? Un Pokémon planta Siniestro Para los Pokémon de tipo psíquico Hubiese sido muy clave Pero no ha habido suerte No ha habido suerte Eh... Vámonos ya A la Cueva de Iglet Vámonos a la Cueva de Iglet Y a ver Tú que... No, va Ciudad Verde Ya lo sabemos Vamos a ver, eh Primer Pokémon de... ¡Uf, uf, 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 uf Llevo, IP kebons 6 pokeballs, 2 safari balls Y una bocea ball No es que esté muy bien preparado Pero bueno, primer pokemon de ruta Es un... cascun Me metí a Yersinkera en esta ruta Y había Magikarps, tío Me podría haber salido un Magikar Y hubiese tenido un maldito Yardos, tío Pero no que me salga un cascun ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Que ya tengo a Dustox Que este cascun no sirve Vale, 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 vale Bueno, voy a montarlo ya que estamos, ¿no? Va a fallar ahora ¿Dará la tercera avalancha? A la cuarta Vale, cascun es la pre-evolución de Dustox Por lo que, como ya tenemos a Dustox Lógicamente podemos capturar a otro pokemon Así que A ver, segundo pokemon de ruta Segundo pokemon de ruta A ver si es Magikarps, tío Segundo pokemon de ruta Es un... Barboach Un barboach Un barboach, tío Bueno, podemos tener un Whiskas Que pokemon agua-tierra Para nada malo, ¿eh? Para nada malo Pero sí que he preferido un Yardos, tío Sinceramente ¿Qué hago yo para bajarle la vida a este hombre? Voy a cambiar porque este es roca Y... Hay peligro El peligro está por ahí ¿Excavar? ¿En serio? No puedo tirarle una pokeball ahora Eh... Voy a usar corte Es más rápido Borja, tío Hostias, que no me he dado cuenta, tío Adiós, que no me he dado cuenta, chaval Pues no sé quién sacar O voy a sacar a José Ángel A ver Hidrocañón Cuidado, eh Puño mareo No sé si lo va a matar Puño mareo Tío, voy a tirarle una pokeball Venga Voy a tirarle una pokeball Así de risas Uno Dos Creo que voy a tener que... Voy a tener que bajarle un poco la vida, creo Eh... Estoy pensando sacar a Main 1 y hacerle Ondatroy No No, Ondatroy no le afecta O sí No le afectan los ataques de tipo eléctrico Pero no sé si Ondatroy no le va a afectar A ver, voy a tirarle otra pokeball Voy a tirarle otra Uno Dos Tres Cuatro Ahí está, tío Ahí está Nos llevamos a este barbouch No sé si se pronuncia barbouch Pero me da igual ¿Quién se puede convertir en un Gran Whiskas? ¿Vale? Se puede convertir en un Gran Whiskas Vale, nombre Vamos a ponerle Nacho ¿Vale? Vamos a ponerle Nacho Aquí te mando un saludo, ¿vale? Te mando un saludo Crack Él sabrá quién es Como tampoco hay comentarios Tampoco Si alguien Si alguien ve esto Y quiere que Que un Pokémon tenga su nombre, tío Solo tiene que comentar, ¿vale? Tan simple como eso Pero si no comentáis lógicamente Yo no sé nada, tío Un Combuskin ¿Un Combuskin? ¿Qué me podría haber salido? Un Combuskin Me cago en todo, tío Avalancha Venga, la primera Debería botarlo Debería botarlo, ¿no? Sí Un Combuskin, tío Un Combuskin Es un pedojo de Pokémon, tío Un Blaziken Podríamos haber tenido un Blaziken Un G.A.R.A. 2, tío Bueno, vamos a tener un Whiskas Tampoco me voy a quejar, ¿eh? Aquí lo tenéis, a Magikarp Aquí lo tenéis, a Magikarp Me podría haber salido Magikarp De primeras Pero no Eh... Dice no se que el túnel roca Que me hará falta destello Vale Eh... ¿Quién vive aquí? ¿No? ¿Cómo? ¿Busco un Bulbasaur? ¿Quieres cambiarlo por Abra? Ah, pues no Ya tengo una a la cazada ¡Qué rack! Ya tengo una a la cazada ¡Qué rack! No... No me interesa mucho Abra A ver, por aquí Aquí está el ayudante ¿Qué nos daba este? Si quieres la MO5 ¿Cuál es la MO5? ¿Estello? La MO5 es estello, ¿verdad? Vale, tenemos un problema Claro, me dice que solo tengo tres tipos Porque la mitad No están en la poca de canto Claro Claro Claro, es que de canto solo tengo tres Son Menomoth Que murió Alakazam Y Magneton Claro, los demás son de... De Yoto y de... De joven Vale Eh... Esto es un problema Pero yo creo que tiene fácil solución No, no tiene fácil solución Eh... No la tiene, no la tiene No la tiene, tío No la tiene Vale Pues no sé qué vamos a hacer en este episodio Sinceramente ¿Sabéis lo que toca hacer, no? Me imagino que sabréis lo que toca hacer Lo que toca hacer es... Eh... Capturar Pokémon de canto Aunque no los vaya a usar Lógicamente no los voy a usar Pero... Tengo que capturar Pokémon de canto No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Qué bien, ¿no? ¡Wow! ¡Ha sido increíble! ¿Por qué no me ha dejado huir, tío? ¿Por qué no me ha dejado huir? Increíble, chaval. Bueno, lo que decía. A ver, voy a cambiar. O vaya a ser que me mate aquí con la tontería a otro. Ah, que ahora está con el torbilleno y no puedo... A ver, vamos a capturarlo, tío, por favor. Madre mía, es que fuerza bruta, madre mía, por favor. Qué mala suerte. Y además que no me ha dejado huir, tío. ¿Por qué no me ha dejado huir? Si se puede saber, tío. Es que no entiendo por qué no me ha dejado huir. Vale, tenemos ya cuatro tipos de Pokémon de canto. A ver. Este no. Uf, un Anfaros. También nos podría haber salido un Anfaros, ¿eh? Y no un Combusquen que me ha reventado. Qué bien, oye. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, sí que pasa, tío. Sí que pasa. ¿Sabes qué sí que pasa, tío? Me cago en todo. A ver, vamos a capturar aquí arriba. A ver qué Pokémon sale. Gorebeast no. Hood, Hood tampoco nos vale. Golduck, sí. Sí que nos sirve. Vale, como he... Bueno, no sé si lo he dicho, pero vaya. Son Pokémon que... Es que Golduck no voy a poder capturarlo con Pokémon. Ah, pues sí. Oye, pues capturamos a Golduck. Es lo único que podemos hacer ahora para avanzar, ¿vale? Para seguir avanzando, tenemos que capturar diez Pokémon de canto y llevamos cinco, ¿no? Con estos dos que acabamos de capturar, son cinco los que llevamos. Vamos a hacer un cambio. A ver. Estos Pokémon... De hecho, los voy a liberar. Los voy a liberar. Ya cuenta como que lo hemos atrapado, así que... Los podemos liberar. Eh... ¿Qué nos conviene ahora en el equipo? Quizá Dustox. Vamos a poner a Dustox. Y este hombre, pues, ha muerto. Ha muerto, ha muerto. Porque se conbusquen, tío. Es que se conbusquen, madre mía. Es que se conbusquen, por favor. Es que... Es que... Es que cuidado. Cuidado, se conbusquen. Vamos a dejar a Barbo de momento ahí en el PC. Porque... Tenemos a Kindra ya como un Pokémon tipo agua. Y de momento lo vamos a dejar ahí. Nos quedaremos con este Dustox. Que no sé qué ataques tiene. Tiene Psíquico. Oye, pues... Pues no está mal. Y a ver, llevamos cinco Pokémon. Vamos a comprar Pokéballs. O Superballs. No sé si ya puedo comprar Superballs. A ver. Superballs. No, no puedo todavía, tío. No puedo todavía. Venga, compro 20 Pokéballs y... Vamos a seguir capturando Pokémon de canto, tío. Es lo único que podemos hacer ahora para avanzar. Arbok. Arbok sí que es el canto. Puño Mareo. Vale, lo ha dejado un PS, tío. Vale. Perfecto. Van 6. Vale. Vidril. A Vidril si lo mato, no. Sí, a Vidril si lo mato. Mira, Vidril lo podríamos haber tenido. Si no hubiese matado a ese Kakuna. Qué bien, oye. Ha sido muy increíble todo. Voy a ir a curar cada vez que haya un combate porque no me fío en nada. Tío. A ver, voy a poner a otro porque José Ángel aquí está haciendo un destrozo, de verdad. A ver, la ven daño. Que además tiene Onda Trueno. Y la puede liar bien. Alakazam no, ya lo tenemos. Ut, ut, no es de canto. Vidril. Vidril sí. Vidril sí. A ver, Onda Trueno ha sido de primeras. Yo creo que con una Pokeball así. No. Quizá le tenga que quitar algo. Pero no sé con qué. Pues yo... Es que lo voy a mandar, yo creo, de cualquier ataque. A ver, Vidril. Vidril. No, me toques los huevos Vidril. Vale. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿7 puede ser? ¿Puede ser que vayan 7? Sí, van 7. Vale. No sé si aquí salen más, eh. También lo digo. También lo digo. No sé si aquí salen más. Hirachi. Hirachi. Hirachi, déjame huir. Uf, Hirachi. Uf, Hirachi. Vale, vamos a ir de nuevo a la Cueva de Iglet. Mientras vamos por el camino, pues... Si encontramos alguno, bien. Y ya nos quedamos cerca de Ciudad Plateada, que es donde necesitamos la Emeo Destello. Porque, a ver, podemos continuar sin Destello, pero... Es muy pesado, ¿vale? Es muy pesado continuar sin Destello. Ya sabéis que... Tenemos que ir a la... Madre mía. Vale, vamos a intentar capturar este Magic Ramp así. Tenemos que ir al Túnel Roca, creo que ha dicho, ¿no? Claro, y para ir por allí es mucho más cómodo ir con Destello que sin él. Además es que con Destello vamos a tardar mucho menos tiempo, ya os lo digo. Un Hundur nivel 29. Voy a sacar a Gindra porque no me va a dejar de huir. A ver, martillazo. Vale. Uf. Vale, vámonos ya. Vámonos ya de esta Cueva de Iglet, tío. Vámonos a la Cueva de Iglet. Vamos a curar. Y vamos a ver... Porque nos tienen que quedar uno o dos. No nos tienen que quedar más. No contaba yo con esto, ¿vale? No contaba yo con esto. Al comienzo del episodio. Y ha sido un problema. Tenemos ocho de canto. Nos faltan dos. Uno puede ser este Raihor. Vale. Perfecto. Y nos falta otro más. Ya sabéis que estos Pokémon los voy a liberar, ¿vale? No estoy haciendo ningún tipo de trampa. Simplemente es necesario hacer esto para continuar. Es que si no hago esto no puedo continuar en la historia. A ver. Sí puedo, pero... Te facilita mucho el tener Destello. Venga, Stardew, tío. Lo que le ha costado. Venga. Supuestamente tenemos ya 10. Así que nada, vamos a curar. Vamos a liberar a todos estos que nos sirven. Y vamos a... Vamos a hablar con el hombre este que no es Destello. Creo que es Destello, ¿eh? No sé si me estoy colando. Espero que no. Vale. Soltamos a este. Soltamos a este. A este también. Y por último, a Stardew. Ah, no. Y a Arbok. Arbok también. Vale. Así. Y así. Vale, pues podemos continuar. Venga. Vamos a seguir. Y vamos a ir ya con este hombre de aquí. A ver. Tu señor. No, aquí no es. Es en el pasaje este que hay aquí ahora. Vale, tío. Ha sido un poco pesado. Ya tengo 10. Ya he atrapado 10. Bien. La M205, que es este. Vale, pues esto es lo que nos hacía falta. Vaya guaya. Máximo reviv... Ah, no sé. Me he alegrado porque máximo revivir es un gran objeto. Pero aquí no puedo... Aquí no me sirve de nada. Aquí es que me va a servir un máximo revivir. Madre mía. Ojo. Ojo, 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 ojo. Galleta lava. Galleta lava. ¿Qué sirve, tío? Eso no sirve para nada. A ver, este hombre nos da un MT, ¿no? Nos enseña un ataque, ¿no? A ver. A ver qué movimiento es. Come sueños dice que es, pero... No sé si será como el... Recuperación. Uh. Es un buen ataque. Madre mía, me entra el hipo, tío. Es un buen ataque y recuperación, ¿eh? Quizá enseñárselo a Álvaro. No es ninguna tontería. Lo voy a quitar ronquido, tío. Lo voy a quitar ronquido y lo voy a enseñar recuperación, tío. Me parece un gran ataque, tío. Vamos a curar, que creo que estaba curado ya, pero bueno. Nunca está de más. Y ahora tenemos que ir... Ahora tenemos que ir... ¿A dónde tenemos que ir ahora? A Ciudad Celeste y de Ciudad Celeste a la derecha. Vale. ¿Por dónde vamos? Vamos a ir por el... Vamos a ir por Ciudad Carmiño, creo. Me están poniendo muy nervioso, tío. Estos con Busquen, de verdad. Madre mía. ¿Qué ataques tienen, chaval? A ver, con este sí puedo huir. Con José Ángel sí que voy a poder huir de todos los combates, ¿no? Me imagino. Incluso de con Busquen. Uf. Incluso ese es hundur, ¿eh? ¿Por qué salen hundur a nivel 29? Han salido dos y los dos a nivel 29. ¿Nursarien ahora a nivel 21? Vámonos. Vámonos, por favor. Vamos a curar, porque Avendaño ha sufrido graves heridas. A ver. Entramos por aquí y... Llevamos ya casi 20 minutos. Vamos a continuar un poco más. Ah, no me había enfrentado a este. Qué bien. Madre mía. O sea, puño mareo. Otro puño mareo. Y adiós. Venga, fuera. Fuera ese Magnemite. Vamos a meternos por aquí y nos vamos a ir ya. Vale, buena esa. Ahora. Ahora, tío. Vámonos a Ciudad Celeste. Vamos a meternos ya en la ruta esta de aquí. Que no sé qué ruta es, pero es ruta nueva. Intentamos capturar a un Pokémon o no. Podemos intentarlo. Bueno, no, vamos a hacer este combate. El primer combate de esta ruta. Y lo dejamos por aquí. Tienes algunos Pokémon en guardia. En guardia, sí. En guardia me voy a poner. Hitmon top. Vamos a cambiar ya. Ya. Tiene 5 Pokémon, creo que he visto, eh. Fuerza bruta. Vale, no es eficaz. Menos mal que he cambiado, eh. Porque me reventaba José Ángel, tío. Un Sider. Sider, un Sider. Con ave en daño, quizá. Puede hacerle bastante daño a un puño trueno. Vale, bien, 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 bien. Ahí está. Otro puño trueno. Y fuera. Clamper. También Pokémon tipo agua, puño trueno. Bien. Y un Delivir. ¿Qué tengo contra Delivir? Tengo algo contra Delivir. Tipo hielo. Creo que no tengo nada. Voy a sacar a Borja. Creo que no tengo nada. Porque el acero... Ah, sí, el acero es eficaz contra hielo. Sí, es que no me sé la tabla de tipos. Creo que ya lo he comentado alguna vez. Ojo, ojo, ojo. He bajado sin querer. Pero ya que estamos, cogemos esto. Refugio, es refugio. Es refugio o es otra. Es refugio. No es demasiado bueno, pero... Ahí está, no, ahí está. Tampoco nos vamos a quejar. Y vamos a ver quién puede aprender del destello. Porque como no lo puede aprender nadie... Madre mía, lo pueden aprender solo los tres mejores, tío. Es increíble esto, pero bueno. Lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Pokémon verdeo. Harrandoloc. Ha muerto nuestro Varun. Ha muerto Joaquin. De una fuerza bruta de Second Busquen, tío. Madre mía. Es que qué mala suerte hemos tenido. ¿Por qué no nos ha dejado huir, tío? No nos deja huir y después nos hace una fuerza bruta. Madre mía. Nos ha destrozado, pero bueno. Espero que os haya gustado este episodio. Si podéis dejar un like. Mañana seguramente... No, mañana... Sí, me imagino que llegaremos ya a la cuarta medalla o no. No lo sé. Y nada más. Adiós.